Aquí con el arpa de Mundo Juan Solito, disfrutando de una hoguera a la orilla del río. Mundo Juan Solito, disfrutando de una hoguera a la orilla del río. Mundo Juan Solito, disfrutando de una hoguera a la orilla del río. Con mucho cariño y bienvenidos nuevamente. Mundo Juan Solito, disfrutando de una hoguera a la orilla del río. Mundo Juan Solito, disfrutando de una hoguera a la orilla del río.